... Hola viejo, sacame la nariz. Bueno Juan, se cumplió la expectativa del medallero, están, bueno es importante, ¿no? para Argentina. Sí, no, para nosotros es importante siempre quedar ubicado lo mejor posible. Algo que hizo muy bien este equipo durante este torneo fue reponerse todo el tiempo de los malos resultados, y más en un torneo en el cual jugás de un día para el otro, entonces no teniendo la posibilidad de jugar la final dejando de lado esa tristeza creo que era importante para nosotros hoy ganar este partido y ganar una medalla porque nos vamos todos de acá con las sensaciones de un buen trabajo hecho. Individual, un gran torneo para vos saliendo del banco, ¿no? Uno de un partido con Venezuela que saliste del título inicial. Sí, bueno, yo cuando se logran los objetivos a nivel colectivo todos nos vamos acá con las sensación de que el trabajo individual fue bueno, ¿no? Así que estoy muy contento de haber ayudado al equipo a conseguir el objetivo primordial que era clasificar y bueno, después si me toca salir de titular o de suplente eso son cosas que dicta el entrenador, pero que todos tenemos que estar preparados. Bueno, hoy también demostraron que jugar por el tercer puesto siempre vale y hay que ser serios a la hora de afrontar el partido como fue en su momento el mismo premundial hace cuatro años o en la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de China para Argentina lo máximo a lo que se puede aspirar siempre tiene valor. Sí, los ejemplos que diste vos son buenos de todas maneras creo que hay un ejemplo que abarca más en este apartado que es el Mundial de 2010 que nosotros quedamos afuera de cuartos perdiendo con Lituania y a partir de ese partido lo mejor que podíamos aspirar era el quinto puesto y salimos a jugar contra Rusia y contra España como si fueran nuestras finales. Eso es, bueno después de un discurso que dio Luis allá en Turquía fue una gran enseñanza para este grupo que se transmite a los más jóvenes que vienen este año y que siempre es bueno tratar de aspirar a lo máximo que podés. ¿De manera lo que viene fue un buen bautismo para muchos jugadores para este grupo pensando en el futuro? Sí, creo que además este tercer puesto ayuda para que nos vayamos todos con buenas sensaciones de que hicimos un buen trabajo eso quizás es más importante para los jóvenes que tuvieron acá su primera oportunidad de irse contentos con el trabajo de que como equipo conseguimos los objetivos entonces está bueno que de cara al futuro el entrenador vaya a tener problemas para elegir jugadores que bueno que realmente están ganando el gol.